La ciudad donde yo provengo que es San Luis Potosí, es una ciudad que tiene un origen eminentemente minero. Desde luego las prácticas mineras de la época colonial son muy distintas a las que hoy se realizan. Venían de una minería tradicional de pico y pala, ahora se ha convertido en una minería denominada de la exhibición de Tajo a Cielo Abierto, a 28 kilómetros de nuestra capital. Está el Cerro de San Pedro, que es este proyecto minero metalúrgico que inició su operación en el 99 y que hoy ya casi 20 años de que ha iniciado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que hoy presido, pues le ha venido dando seguimiento a este proyecto, justamente porque en su momento emitimos una recomendación solicitando que ese proyecto minero no se realizara por tener severos riesgos de degradación del medio ambiente, tanto en una posible filtración de cianuro en el agua de los mantos acuíferos subterráneos, como una deforestación y atentados contra la flora y la fauna. Hoy a ese tiempo de distancia estamos nosotros muy vigilantes de que el proceso de remediación se dé de acuerdo a lo que la propia industria así planteó. Lamentablemente hoy nuestro Cerro de San Pedro, que es un insignia de nuestro incluso escudo de armas de la ciudad, hoy se encuentra devastado. ¿Ven en la ciudadanía en general una concientización respecto de los problemas que puede traer esto, por ejemplo, para la salud de los habitantes? Sí, es muy importante retomar el denominado principio precautorio, que en materia de medio ambiente implica que frente a un proyecto de desarrollo industrial, minero o incluso inmobiliario, que pudiera representar estar disfrazado de desarrollo y trabajo para la gente, no venga detrás escondido un deterioro al medio ambiente, con costos mucho más elevados de los beneficios que pudiera traer. ¿Qué opinión le merece estos intereses que tienen algunas empresas privadas en ocultar, como bien decía, todo este tipo de cuestiones y perjuicios que puede traer a la comunidad? Es terrible lo que ocurre porque de pronto estas grandes compañías, que incluso son transnacionales, llegan ofreciendo justamente desarrollo, bienestar, trabajo, en poblaciones que están empobrecidas. Y bueno, los gobiernos luego otorgan estos permisos con esa bandera de traer desarrollo, progreso, etc. Pero cuando estos proyectos culminan, lo único que dejan es deterioro ambiental. Finalmente, una reflexión que nos pueda brindar desde su rol en materia de derechos humanos, vinculando un poco a la cuestión de medio ambiente también con los derechos humanos. Bueno, muy importante este esfuerzo que se realiza desde Río Cuarto, y felicitar a este líder que es Ismael Rins, quien nos ha convocado acá a gente de toda América, para generar esta gran alianza global de defensorías locales, para hermanarnos, compartir experiencias y poder brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, que finalmente es a quienes nos debemos.